Bienvenidos, en este video les mostraré cómo utilizar AutoCAD para crear una línea de corte con textos en sus extremos. Este tipo de línea es muy útil en planos arquitectónicos e ingenieriles para indicar la posición de un corte de una estructura o un elemento constructivo. Con este sencillo código podrán crear líneas de cortes en su plano de manera rápida y eficiente. Empecemos. Voy a poner doble clic acá en común por 1 y vemos que acá ya todo está programado. Y esto se debe a que gran parte de todo este código ya les he enseñado cómo codificarlo. Desde si acá se dimensiona, luego estoy ocultando el formulario, acá estoy agregando una línea para corregir cualquier tipo de error. Aquí estoy agregando dos puntos, el punto 0 y el punto 1, luego entre esos dos puntos estoy añadiendo una línea. Y antes de cerrar el formulario, que se muestre esa línea en la pantalla de AutoCAD, continuamente acá le indico de que voy a agregar un texto en las siguientes coordenadas. Y esto está en relación al punto 1, este de acá, PT0. Este es en el sentido X y este es en el Y. Asimismo configuro para que añada un mtext en las coordenadas que le he dicho. Este es el ancho y el texto va a ser la letra A. Vamos a cambiarlo por la letra B en mayúscula. La altura va a estar en función del 10% de la longitud de la línea que habíamos agregado con esos dos puntos. Es decir, esto de acá, esa misma longitud, pero el 10%. Depende de ustedes, de repente le quieren poner una altura fija como puede ser 2.5 o 5, ya depende de ustedes. Luego la rotación va a estar también en función a la inclinación de esa línea con respecto al eje X. Aquí le estoy tomando su ángulo. Este ángulo de acá está en radianes, por lo que si quisieran tomar en grados tendrían que multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. Y con esto ya le hemos colocado el texto B en el punto de inicio. Y esto de acá es para el punto final de la línea y le estamos también colocando acá el texto A para que puedan diferenciarlo. Este es el ancho como les decía y finalmente ya lo actualizamos. Los textos antes de que se cierre el formulario y luego ya que me muestre el formulario. Cerramos esto de aquí, ejecutamos y vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a poner un clic acá y otro clic acá. Y si se dan cuenta ya nos ha dibujado, aquí está el B y acá está el A. Este es el punto de inicio, este es el punto final. Y en un anterior video les había enseñado cómo pueden hacer un dibujo paramétrico. Es decir, que tras haber dibujado esta línea de acá, pueden hacer de que se genere una sección transversal de una vía, por ejemplo, que contenga veredas, sardineles, pistas. Ya depende de ustedes cómo combinen los códigos. Yo solo les muestro lo básico y ustedes ya lo acomodan a sus necesidades. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias.